El ministro de Educación, Jaime Saavedra, consideró que las brechas que existen en el país, entre las regiones, entre los sectores rurales y urbanos, entre otros rubros, es muy grande y por lo tanto inaceptable. En ese sentido, Saavedra aseguró que uno de los objetivos estratégicos de su gestión es la mejora de los aprendizajes y reducir estas brechas. Si uno ve cuáles son las líneas directrices críticas, los objetivos estratégicos centrales de la gestión tienen que ser, por un lado, la mejora de los aprendizajes, pero no importa mejorar los aprendizajes en promedio, tenemos que reducir las brechas, tenemos que asegurarnos que aquellos que están más abajo mejoren sus aprendizajes, comentó. La reducción de brechas entre distintas regiones, la reducción de brechas entre inaceptablemente altas, entre lo rural y urbano, la reducción de brechas entre lo público y privado, la reducción de brecha entre las escuelas multigrados, en las que tienen un solo docente trabajando para varios grados, y las escuelas polidocentes completas. Las brechas son demasiado grandes e inaceptables, agregó. Según el ministro, este 3, 4 y 5 de diciembre, el Ministerio de Educación realizará la evaluación muestral con el objetivo de medir los aprendizajes de estudiantes de sexto grado de primaria. Esta evaluación se aplicará a una muestra de 3.200 escuelas elegidas al azar estadísticamente representativa de las escalas regionales y nacional. En esta muestra estarán incluidas escuelas privadas, estatales, rurales y urbanas ubicadas en distintos puntos del país.